¿Para ir a traer el armero esto? Me hizo viso, vos ¿Para que entrara otro? Me voy Me avienta la pizza Vue la espalda Vuelvo 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 Número Gracias por ver el video. ¡Punto de control! Es de la nieve, ¿no? Sí. ¡Mistri! 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 Y yo soy el único boludo que se ve en el tiro. ¡No! ¡Me van a seguir! ¡Y eso! ¡Mistri! 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 Tiro dos por el mundo que no ve nada ¿Quién tiene el merón de acá? Ahí va, ahí viene, ahí viene Por ahí está Cuidado, cuidado que está por ahí ¿Viste? Y el otro parece que viene por acá arriba, ¿qué fue la mierda? Oh, bueno, el teléfono acá Sí, me marcó El franco, tiene un franco Sí, acechadores ¿Arriba, arriba está? Ah, acechadores Ah, ya el frente está Sí, ya lo ve No, no, no No, no No, no, no No, no, no En esta casa atrás Cuidado, cuidado que está de frente, en aquella casa estaba No, me mata, no me mata, no me mata Oye, huye, huye Ahí te lo distraje o no? Ahí va, ahí va, ahí va, mira ¿Qué es eso? El otro está allá, mira Vamos, vamos No Si, me estoy marcado a la puta Bueno, bueno, tiene que estar por ahí, tiene que estar por ahí, ahí está, mira Ah, era un tanque, bueno Este cara rojo Lo llené de tiros con el tanque del mierco El tramperón ni siquiera supo de dónde le vieron, donde está el escopetazo Vale, 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 vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Está dentro también Ahí pasó, pasó por ahí, si lo sientes, lo paso Ahí está, mira Qué escopeta, mate Yo tengo la mala suerte de que me voy a meter donde están dos siempre Ya había hecho bien, mo Me apuntaré el otro y me dispara el otro al frente, mo Bueno, primero y después te pongo un pan de trastornos No sé si ya tenía por matar Esa escopeta es malisima Hay que con escorpio nomás Y ya está. Hasta acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias.